buenos días que acabo de salir a andar son las 8 de la mañana aquí en badalona y me estoy guardando la escucha del nuevo single de woho de la banda de iñaki woho a la guitarra y la por primera vez en su carrera y allá ya van si no me equivoco con este 14 temas lanzados luego cuando llegue a casa me corregiré ayer tercoreca a los teclados miguel colino al bajo y josé ignacio cantera a la batería y me lo estoy guardando porque bueno no es otra canción que el pd de extremoduro y cada vez parece que se haya borrado de golpe todo el pasado relativo a extremoduro parece que extremoduro ya no existan parece que iñaki woho antón no haya aportado nada a la historia de la banda que sí es cierto tiene como alma mater o tenía como alma mater o tiene como alma mater de forma eterna a roberto y ni esta ojea digo yo no tenéis memoria o qué o sea no 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 recordáis la ley innata no o sea no recordáis lo que pasó cuando iñaki entró en el grupo no o sea como como eran los directos como han sido los directos de extremoduro a lo largo de los últimos 30 años no recordáis esos arreglos no los arreglos de ágila no se han hecho solos de verdad no lo digo porque hay gente por por internet que se empeña en afirmar que la banda de iñaki son un tributo y que iñaki no tiene derecho a cantar esas canciones no sé me parece me parece bastante no tengo palabras para ello la verdad precisamente el tema al cual voy a reaccionar hoy fue la primera toma de contacto no recuerdo si porque se grabó antes el pedra que donde están mis amigos en donde está mis amigos iñaki metió su primer solo de guitarra en una canción de extremo duro estamos hablando del año 1994 vale ya lo digo para los que digan que aquí no puede tocar esa canción no hace tiempo que las tocan o sea no las puede considerar solo no las puede considerar suyas no bueno en el 94 salieron de están mis amigos y iñaki tocaba en la guitarra los tengo todos y aunque pedra salió un año más tarde se grabó un año antes entonces pues fue la primera toma de contacto con con extremo duro de iñaki uojo anton del gran iñaki uojo anton y no es que se notara una mejoría es que ya con pedra el rock transgresivo ya comenzó a adquirir una excelencia que no había tenido antes quien no quiera verlo está ciego estamos hablando de excelencia lo sublime que ha alcanzado robert hoy en día con su nueva propuesta musical bueno no tan nueva porque ya van cuatro discos y unos cuantos años el último de ellos pues esa gran obra maestra llamada mayéutica que suena mejor aún en directo que de estudio y esos directos a los cuales después con la banda que tenía el rey de extremadura pues asistimos con los ojos con los ojos como platos o sea una cosa no quita a otra tanto es así que el propio iñaki hasta hasta ha lanzado un comunicado que evidentemente os leeré en casa y leo textualmente desde el facebook oficial de del uojo de iñaki antón este comunicado titulado paz buen rollo educación y respeto y os lo voy pasando así un poquitín hacia abajo por cierto ya que miráis hacia abajo suscribíos comentar que os parece todo esto pero pero bueno el comunicado dice lo siguiente me dicen los colegas que andan por las redes que en algunos sitios se dice sitios se empiezan a suceder enfrentamientos escritos entre personas que siguen a robe y personas que me siguen a mí o a uojo quizá propiciados digo yo por la sensación de seguridad que produce estar en casita detrás de un ordenador o dispositivo similar y no hablando de persona a persona en el bar por ejemplo a mí vais a perdonar pero me parece que algunos estamos tontos pero muy tontos robe sigue haciendo unas canciones estupendas y repasando su trayectoria para todo el que quiera escucharlas e irle a ver y yo repaso mi trayectoria y me pongo enseguida con las canciones nuevas para quien quiera escucharme y venirme a ver espera que que bajo es un poquito para que sigamos leyendo ahí está nosotros aún no nos hemos enfrentado en ningún sitio ni virtual ni real pero permitidme que disputa eso tenemos aquí una coña marinera esta foto promocional en algún momento aunque fuera haciendo el tonto de fotografías y que se enfrentaron bueno volvemos a la seriedad volvemos al comunicado espérate un momento que quite esta mierda y seguimos por favor a los que me hacéis un poco de caso os pido no entréis en peleas virtuales y menos entre nosotros que somos todos los mismos o parecidos coño respecto al robe y a mí recordad que hemos convivido durante 30 años luchando siendo haciendo música y tocándola por ahí no sé si me dejaba algo del comunicado dejando mirar un segundo bueno dice que robenos y él nos han enfrentado en ningún sitio ni virtual ni real cada uno ahora hacemos nuestra vida nuestra música y nuestros conciertos y ya está y si quisiéramos enfrentarnos que va a ser que no ya somos mayorcitos para hacerlo nosotros solos patatín patatán no entréis en peleas recordad que hemos convivido durante 30 años recapitulo tiro para adelante otra vez de hecho un rev y ahora hago un fe 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 fuimos uno y ahora somos dos no hay problema ocurre a menudo se puede disfrutar de la música antigua de la nueva y de los conciertos de nosotros y de cualquiera sin despotricar ni echar por tierra el trabajo de nadie no a ver dónde estoy de dónde estoy de esto y también se puede pasar no permitáis que los políticos os infecten con sus curiosas patologías haya paz buen rollo educación y respeto y disfrutemos de lo que nos gusta que hay mucho para que perder el tiempo en lo que no te leerías un libro tocho que no te gusta para poderlo vituperar pues eso si no te gusta no le hagas caso emplea tu tiempo en contarle a los colegas las cosas guapas e interesantes que encuentres por ahí digo yo de nuevo y ya puestos os dejo un enlace donde bowling y rampas explican todo esto mucho mejor que yo bowling rampas salud y un abrazo a todos a todos todos no hay que olvidar que somos personas de la misma especie aficionados a la música y algunas cosillas que compartimos como por ejemplo si alguien quiere ideas amores lágrimas y sonrisas firmado iñaki ni se han enfrentado ni lo van a hacer entonces porque vosotros en las redes buscáis un enfrentamiento una polémica que realmente no existe vive y deja vivir no des por culo tío o tía no deis por culo si no te gusta como canta iñaki pues si puedes expresar tu opinión pero no tires por tierra todo lo que ha hecho durante los últimos donde ha surtido durante las últimas tres décadas si no te gusta lo que hace robe no afirmes categóricamente es una mierda porque en los mismos que afirman categóricamente lo de robe es una moñada también decían lo mismo con la ley innata o con material defectuoso gente que critica sin escuchar de antemano estábamos de acuerdo todos en que iñaki no es cantante hasta el propio iñaki es de acuerdo en que no es cantante y que ha arrancado una nueva carrera y el pasado el pasado mes de mayo pues asistimos mayo o junio bueno no recuerdo hace nada asistimos pues a su debut como como cantante en un concierto completo en la sala luz de gas de barcelona por cierto por aquí arriba te dejo te dejo un resumen que metimos aquí en el rock es mi rollo del mismo y ya que no es cantante pero se defiende rosendo no era cantante yo si no era cantante lemmy kill mister no era cantante y acabaron cantando y da el pego y este es rock and roll y para hacer pues rock and roll rudo y en este caso pues elaboradísimo porque no veas cómo suena la cocina las como debe sonar el pedra que estoy a punto de devorar pues no se necesita una voz virtuosa que tiene siempre la comparación de dos de dos auténticos tótems de nuestra historia como son robe y y fito pues por supuesto pero son esos son interpretaciones son interpretaciones de canciones en las cuales no solo iñaki sino en el caso de extremo duro en muchas pues los otros tres también han tenido mucha arte y mucha parte de culpa o de gozo entonces sin más me meto el móvil en el bolsillo y me dispongo a escuchar ese trocito de la pedra